El texto que hemos leído este domingo Buenos días El texto que hemos leído este domingo empieza de una manera abrupta Al llegar Jesús al término de Cesarea de Filipo iba preguntando a los discípulos ¿Pero de dónde venimos? ¿Y por qué ha ido a Cesarea de Filipo? ¿Y dónde está esta Cesarea de Filipo? ¿Veis? Es necesario que el que comenta la humilidad el humilista o quien sea que tenga cuidado de mostrar al público, a los oyentes los cambios que se han producido y aquí hay una muy importante Hasta ahora estaba Jesús discutiendo con los fariseos y los salduceos en Magdala o sea a la izquierda diríamos al oeste del mar de Galilea y en un momento determinado les ha hecho subir a los doce a la barca y se han ido al norte del mar de Galilea bueno bajan de la barca y ahora a pie y esto es importante andarán 50 kilómetros es mucho medio día hasta llegar a Pámias Pánias que tomó el nombre de Cesarea de Filipo en honor de Filipe de Filipo como uno del César siempre estamos en este en este punto donde los personajes políticos toman el nombre de las localidades pero Pánias tienes miga estamos en la frontera entre Israel y Fenicia yo me acuerdo cuando fuimos precisamente no fuimos a pie porque en aquel tiempo no era posible te paraban en cualquier sitio fuimos en coche privado y al llegar a Pánias hacia Israel de Filipo nos encontramos con una mole largosa enorme y había en esta mole había nichos donde los paganos tenían sus propios recuerdos para los difuntos lo que sea y había una cueva en el fondo el Hades nos quedamos parados al ver todo aquello no lo esperábamos pues viene Jesús se ha llevado a los doce hasta este punto y una vez les haya hecho una serie de preguntas volverán al sitio de donde venían o sea no no evangeliza ni habla con nadie ¿por qué ha hecho este viaje? aquí hay mucha amiga ¿eh? y generalmente no se explica y sin explicar estas cosas no sabemos quién es esta persona quién es Jesús qué pretende Jesús al llegar a Cesaría de Filipo pregunta a los doce o sea una vez los ha separado del todo del ruido de la gente les ha llevado al norte en un sitio donde ya prácticamente ya hay la frontera allí les pregunta ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? y bueno cada uno dice la suya ¿eh? que si eres Juan Bautista que si eres Elías que si eres Jeremías o uno de los profetas y entonces Espíritu toma la palabra es el líder absoluto del grupo y suelta a ver el tono el tono tú eres el Mesías el Hijo de Dios que libera ¿y qué tipo de Mesías? ¿ah? no lo dice han aparecido cuatro denominaciones que podrían ser cinco o seis en parte es positivo lo que dice porque Jesús dice alaba a Simón porque ni carne ni sangre te lo han revelado pero enseguida puntualiza yo por mi parte te digo y ahora va va a puntualizar algo tú eres piedra no traducimos así traducimos tú eres piedra y quedamos tan tranquilos y sobre esta roca ¿cómo? ¿es posible este cambio? en griego que están escribiendo en griego en griego Petros es una piedra Petra femenino es una roca y hemos confundido la piedra con la roca y llevamos ya 21 casi 21 siglos confundiendo porque nos ha interesado lo que pasa es que en este momento se nota que si la iglesia está edificada sobre una piedra zozobra por todas las partes bien en este punto donde nos ha llevado hay la puerta del Hades y le dice a Pedro que las puertas del Hades no prevalecerán contra esta a ver iglesia funda Jesús la iglesia no abre mi iglesia la iglesia de mi o sea por tanto parte de una iglesia ya conocida iglesia es una comunidad todo el mundo judío está digamos concretado a base de comunidades la persona todavía no cuenta mucho en este periodo empieza hoy día a contar más la persona que no el grupo bueno 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 todo esto la manera como la gente se organiza actualmente todavía cuenta mucho el grupo las las redes sociales por ejemplo es terrible lo que cuentan pero hay personas ya y esas personas son los que cambiarán el flujo de la victoria bien Jesús alaba que Pedro haya reconocido finalmente que era el Mesías lo que pasa que de momento no les revela qué tipo de Mesías él lo sabe muy bien desde el momento que hizo la experiencia que sería sacrificado en aras del altar de Dios bautista es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y morirá mientras estén sacrificando los corderos en el templo él morirá en el mundo a la misma hora esto es el Evangelio de Juan es precioso bien un día hablaremos de todo esto cuando lo tengamos más claro porque hay mucha confusión una cosa está muy clara no es el hijo de David no es el Mesías del sur no es el Mesías judío de Judea es el Mesías del norte aquí hay norte sube es el mismo Mesías que la samaritana está esperando y Jesús se identifica con él soy yo le dice a la samaritana ¿qué tipo de Mesías? el Mesías sufriente gracias sube hum no es el handed вся la 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 CC por Antarctica Films Argentina